Ustedes han decidido que esta entrevista se desarrolle en catalán. Yo he explicado que no quería un pinganillo porque entre españoles no utilizamos pinganillos. Que eso es como dar a entender que somos extranjeros entre nosotros o que el castellano es una lengua extranjera en Cataluña. El castellano es no solamente la lengua común, lo que nos permite a personas como usted, como yo, como todos los catalanes, todos los españoles, incluso más allá de España, comunicarnos entre nosotros, sino que en este caso además es la lengua mayoritaria de Cataluña. Y cuando tenemos una lengua común es un gesto de cordialidad utilizarla. Es verdad que el nacionalismo tiene una difícil relación con la cordialidad.